Roger González, al aire. ¿Ya eres famosa? ¿Cuántos seguidores tienes, por ejemplo, en YouTube? En YouTube apenas acabo de llegar a los 20 mil, muchas gracias. Muy bien, felicidades. Y en Twitter, 86 mil. 86 mil. Usted habla de los derechos de la mujer, ¿no? Los defiende, podría ser, este, no sé, gobernadora del mundo de las mujeres, ¿no? Para presidenta, tapioca para presidenta, por favor. Mira, hoy tenemos el hashtag tapioca, todas las mujeres tienen. Usted que conoce muy bien el género femenino, ¿qué tienen las mujeres? Todas en común. Todas las mujeres tenemos mucho amor para dar, pero una complicación para todo, un drama para todo, pero aún así, todas las mujeres tenemos, creo que lo mejor del mundo. Ah, bueno. Oye, en tus blogs en YouTube, dinos rapidísimo la página para la gente que nos está escuchando. Eh, de YouTube es YouTube y el user es tapioca con doble A al principio y al final. O sea, las dos A son dobles. Si ustedes ven los blogs de tapioca, ven que ella es muy romántica. Tú, en tu vida personal, ¿derrochas miel como en los videos? Demasiada. ¿Qué es lo más romántico que tú has hecho por algún hombre? Pues, amar bonito, yo creo. Pero. Es que los hombres no aman bonito, las mujeres amamos bonito, yo creo que ya eso es una ganancia. ¿Pero qué es bonito para las mujeres? ¿Qué es amar bonito? Amar bonito. Digo, para tomar nota, para todos los hombres que estamos escuchando esto. Con respeto, con ser cursis, darles los buenos días, las buenas noches, que no falte ningún buenos días ni buenas noches, es esencial. ¿Sigue funcionando lo de abrir la puerta del auto, abrir la puerta del negocio para que entre primero la mujer, ir detrás del, todo eso funciona? Claro, creo que eso no se debería de perder nunca. Mi novio es así, entonces, tengo un buen novio. Dime tres cosas, tapioca, que los hombres siempre tenemos que hacer cuando estamos de pareja con una mujer. Siempre. Ser respetuosos. Sí. Ser súper detallistas, eso implica cursis. No, eso cuesta muchísimo. Claro que no. ¿Qué es un detalle? Un detalle, una flor. O sea, vas en el carro y hay dos. ¿Cada cuándo? ¿En tu cumpleaños o qué? Cada semana mínimo estaría súper bien. ¿Una flor cuánto te cuesta? Nada. O sea, te cuesta menos de 10 pesos en los semáforos. ¿Qué otro detalle? Si es te regalo la flor, ok, te regalo la flor en la semana. Al mes, una cena romántica. Estoy anotando, estoy anotando, ¿eh? No necesariamente tiene que ser un súper restaurante, el detalle es lo que cuenta, lo puedes preparar en tu casa. Ok, una cena romántica una vez al mes. Es como una receta de cocina, ¿no, tapioca? Exacto, claro. O sea, la flor semanal, mensualmente en la cena. Claro. ¿Qué más? Y los buenos días y las buenas noches son esenciales, lo juro. Por lo menos hay que saludar a la persona con la que estás, ¿no? Claro. Buenos días y buenas noches. ¿Tú no vives igual de romántico que tú? Demasiado. ¿Qué te dice la gente? La gente ya con tantos miles de seguidores en las redes sociales, tapioca, ¿qué te dicen las chicas? ¿Qué me dicen las chicas? Pues que me apoyan de la manera que pienso. Entonces, si estoy loca, pues sé que no soy la única loca. ¿Cuál es la problemática que normalmente te dicen las mujeres en las redes sociales? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se quejan las mujeres? Pues de los hombres. ¿Pero qué en particular? ¿En general de los hombres? En general de los hombres. No, no es cierto. Pues eso, que les falta ser más detallistas. Creo que eso es como lo principal. Hay detalles que ustedes, como son muy prácticos, no se dan cuenta. Claro. Claro. Entonces, creo que surge desde ahí y por eso nosotros hacemos los dramas que hacemos, que ustedes se quejan, pero todo empieza por ustedes. Si no, no habría dramas, nos tendrían contentas. Para gobernadora del sexo femenino, tapioca. Oye, ¿cómo llegaste a entrar así al mundo de las redes sociales, a hacer videoblogs y ser una de las más famosas de nuestro país? Ay, gracias por eso. No sabía, pero... No, este, pues en realidad desde chiquita estaba en redes sociales. Mi mamá me apagaba la computadora y así, o sea, desde los 12 años, 13 años, 14, no recuerdo bien. Este, en todas las redes que pudiera estar, estaba. Entonces, pues creo que desde ahí empezó como mi amor por redes sociales, más aparte que estudié comunicación. Entonces, como que todo es una revoltura de todo. Claro. Tapioca con nosotros esta mañana. Síganla en Twitter, síganla en YouTube para que vean, sobre todo si son mujeres, para que vean de lo que habla en sus blogs. Las defiende como si fuera, este, la... Mis bebés. La capitana de las porristas. Así que síganla en las redes sociales y un gustazo tenerte. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos con la mejor música. Roger González, al aire.